El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosan de rapiña y maldad. Necios. La primera lectura nos está planteando ese dilema de que si hay que circuncidarse o no. La circuncisión es un tema única y exclusivamente del judío. Entonces se preguntaban ellos si los que no eran judíos y llegaban a abrazar la fe cristiana también tenían que circuncidarse. Y esta lectura es el trasfondo de lo que Jesús plantea en el Evangelio hoy. ¿Y qué es lo que Jesús plantea? Pues vencer las prácticas externas. Prácticas externas de religiosidad. Esas prácticas externas de religiosidad que a lo mejor no están tan íntimamente unidas a Dios, porque no se hacen con el corazón, sino que se hacen simplemente por aparentar. Y por eso Jesús cuando va a la casa del fariseo le dice, Vea, ustedes los fariseos lavan los vasos y las manos antes de comer y lo hacen por fuera, pero por dentro están qué, impuros, están sucios, no hay nada realmente dentro de ustedes. Se trata es que primero den desde adentro y lo tendrán todo, todo limpio. Es decir, uno refleja lo que tiene dentro, así de sencillo, aunque ciertamente pues vivimos en un mundo de apariencia, como dice Platón, vivimos en un mundo de la apariencia, de la apariencia, y somos expertos en aparentar. Y a Dios no lo podemos engañar. Por eso Jesús es claro. A Dios no se puede engañar. Dios ve lo que hay en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que esforzarnos en ser muy coherentes. Esa concordia de mente y cuerpo, de alma y espíritu que hay que tener. Esa coherencia. Vencer ese divorcio entre la fe y la vida. Y realmente vivir iluminados por la fe. Muy compenetrados. Por eso hoy pidamosle al Señor que nos conceda la gracia de vivir bajo la acción del Espíritu. Del Espíritu que realmente es el que nos tiene que guiar. Porque nadie puede decir Abad, es decir, Dios es Padre, si no es por la acción del Espíritu Santo. Cuando venimos a la misa, venimos es por el Espíritu Santo. Es el que nos mueve, el que nos anima, el que nos conduce hacia la oración. Y por lo tanto, a vivir según la fe.